El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por Amigos muy buenas, bienvenidos a este su canal de YouTube de Carlos Alfaro León Que llega a ustedes por el patrocinio de Lucalsa, la empresa líder en la distribución de lubricantes Delo, Ursa, Havelin y Supreme que optimizan el buen funcionamiento del motor de su vehículo Somos presentados también por la empresa nicaragüense de electricidad Enel Generando energía limpia a través de sus plantas hidroeléctricas Centroamérica, Carlos Fonseca y La Reinaga Enel es la empresa líder en generación hidroeléctrica en todo el país También amigos quiero decirle que si usted va a soldar, hágalo con la soldadura número uno de todo Nicaragua Que es soldadura Lincoln Electric distribuido por Casa McGregor Y estudien los mejores cursos de inglés en la mejor universidad de Nicaragua, Universidad Americana UAM Hoy le voy a presentar una entrevista con el gran, mítico, legendario Rigomena Por muchos el mejor shortstop en la historia que ha tenido nuestro país Rigomena nació en 1942, o sea ya tiene 79 años y muy amablemente decidió hablar con el canal de YouTube de Carlos Alfaro León Que también amigos ustedes deben de darle clic a suscribirse, clic a la campanita Para que cuando subamos este tipo de entrevistas usted sea el primero en conocerla Veamos a don Rigomena hablando aquí en el canal de YouTube de Carlos Alfaro León Hoy vamos a entrevistar a una de las más grandes leyendas en la historia de nuestro béisbol Don Rigo Mena, don Rigo muchas gracias por la entrevista, para mí es un placer, un privilegio entrevistarlo Bueno este, como usted está diciendo, pues para mí es una satisfacción darle esta entrevista a usted Ya porque usted ha sabido que yo soy un poco uraño en esa, pero con usted con mucho gusto se la voy a brindar ¿Y por qué me da la entrevista a mí no a los otros? Bueno este, porque este, es algo especial, es algo especial y no, no, no siempre se acostumbra todo eso Más con una persona ya retirada así como yo, pero para mí es una satisfacción brindarle a usted una palabra Preguntaban muchos jóvenes que no lo vieron jugar, pero escuchan el nombre de Rigo Mena ¿Cómo era el juego de Rigo Mena? ¿Cómo lo recuerda usted? Bueno pues, como le digo yo, el juego este, cuando yo en esa época Como todo juego pues que usted mira actualmente en las grandes ligas y todo Es un juego porque uno se dedica a la exposición que usted juega Yo creo pues que en ese momento que está el juego hay que tratar de hacer lo mejor que pueda Y con todo aquel pensar que es lo que está haciendo Bueno hay muchas cosas que en realidad pues no le podía explicar ahorita Pero yo eso es lo que hacía, tratar de hacer las cosas bien Y gracias a Dios pues me salía bien Grandes hombres de la época en el periodismo como Tito Rondón, Bayardo Cuadra Destacan a Rigo Mena como el más grande shortstop en la historia ¿Cómo le llenan a usted esos comentarios cuando todavía se le valora como tal? Bueno pues para mí es una cosa grande eso Ya pues que usted sabe que yo estoy retirado Pero a mí me halaga mucho eso y en esos momentos yo me siento como que estuviera jugando Cuando me hacen esas preguntas Pero yo agradezco mucho todo eso Más a su persona pues que me ha brindado esta oportunidad Y decir que yo fui uno de los mejores pues Para mí yo no digo que soy el mejor ni nada Porque como lo vuelvo a repetir Yo para mí ese era mi trabajo Y traté de hacerlo bien Y cumplí todo mi empeño en todo eso Y logré hacerlo ¿Era mejor bateador que fildeador o viceversa? Bueno usted sabe pues que yo lo que hacía era mi trabajo Trataba de cuando iba a mi oportunidad de batear Trataba de hacerlo mejor Y lo hacía Tenía esa gentileza para batear Y eso fue una de las cosas que también me hizo un poquito más oportuno Recientemente estuve en México, en Mexicali Y muchos periodistas de la época todavía lo recuerdo Usted dejó su nombre bien marcado ahí en la Liga Mexicana Don Rigo, ¿qué recuerda de su estadía ahí en el país azteca? Bueno pues como le digo yo donde permanecí Permanecí más fue en el estado de Nuevo León Que fue Monterrey Ahí tuve 7 años Estuve en la Liga Tuve 13 años Y entre ellos 7 con el equipo Monterrey Donde tuve la satisfacción de compartir con muchos grandes jugadores Que llegaban de los Estados Unidos Y incluso mexicanos Que fueron unas estrellas ahí con ellos Entre ellos Héctor Espino Que ya más o menos usted lo conoce O supo de él Y entre muchos Porque ya ellos están desaparecidos Pero fue para mí una satisfacción ¿Quién fue su ídolo en el béisbol? En el béisbol, bueno yo tuve muchos ídolos Para mí uno de los ídolos que fue El señor Mickey Mantle Fue uno de mis grandes ídolos míos Él fue contemporáneo suyo En los grandes eventos Usted tuvo la oportunidad de estar cerca de él O algo así Fíjese usted Cómo es la casualidad De que en los años 59 Que fue en Nicaragua Participó en los Juegos Panamericanos de Chicago Nosotros jugamos en el Wrigley Field Y estaba jugando los Chicago White Soccer Los Yankees doble juego Y ahí fuimos Nos llevaron a ver ese juego Donde estaba ese gran hombre ¿Cuál, en su época ¿Cuál fue el pitcher más difícil que enfrentó? Bueno, le voy a decir algo No hay pitchers Que sean fáciles Como decimos nosotros Todos son buenos Todos tenían su habilidad Lo único que iba a hacer Pues era Tratar de salir adelante Como ellos Tratar de sacarme a Pero siempre pues Ahí estábamos, ahí estábamos Pero para mí no hubo pitcher Que haya sido malo Todos eran buenos para mí Le voy a hacer preguntas De la Liga Profesional Donde usted jugó en la primera etapa ¿Cómo era Willy Hooker? Bueno Como puedo decirle yo Un gran pitcher Tremendo Yo lo recuerdo Una gran curva Que creo pues que hasta esta época No he visto una De ahí no he visto una curva como esa ¿Qué me dice de George White Mayor? Buenísimo Yo nunca Lo vi pues En su época de él Pero tuve la 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 facilidad De que en el año 70 Y En los años 70 En el 80 Cuando se reinició La Liga Profesional En Nicaragua Él jugó con el Boer Pero para mí Eso era excelente Marvin Tromberri Que es un nombre Que pesa mucho Para nuestro béisbol Bueno Marvin Tromberri Como le digo a usted Yo no lo vi jugar Pero si yo Como niño Iba al estadio Porque era otro De las personas Que me gustaba verlo Tremendo jugador Acarreaba a mucha gente Al verlo jugar Y bueno Ustedes saben Aquel entonces El béisbol de nosotros Estaba un poquito Pero se vino a levantarlo Con toda la La gente Pues que lo iba a ver Y todo eso Quedó marcado En Nicaragua Marvin Tromberri Aquí es Una persona Que no se le va a olvidar ¿Cómo quiere ser recordado Rigo Mena? Bueno Yo lo bueno Que no quiero Que me recuerden Con grandes Fiestas Ni nada Lo bueno Que yo digo Nada más Que si algún día Se acuerdan de mí Aquí Sería bueno Porque dieran Rigo Mena Que esto Que lo otro Un pequeño comentario Pero hasta ahí no más ¿El mejor cherector Ves la historia De Nicaragua? Bueno Como le digo yo a usted Yo no se lo puedo decir eso Yo agradezco A la gente Que diga Rigo Mena Es el mejor Y yo seguir diciendo Ok En su época No En los 70 Se hablaba Rigo Mena La maravilla Jarkin En los 90 Se le sumó Con esto de las comparaciones Para buscar al mejor cherector Bayardo Dávila Apareció Eber Cabrera ¿Cómo ve usted Esa camada Esos nombres que mencioné? Bueno Como le digo a usted Los tres Buenísimo No puedo decir más de ellos Lo único Porque el señor Cabrera No siguió En el deporte No siguió No sé qué pasó Pero sí Era excelente Bayardo Ávila Excelente César Jarkin Excelente Como le digo yo a usted Pues Los tres para mí Han sido buenos Y hay otros ahí Pues que se suman Pero entre ellos Allí estaba lo mejor Muchas gracias Don Rigo Le agradezco muchísimo Muchas gracias Mi hermano Que le vaya bien Ok Rigo Mena Además de jugar En la Liga Mexicana Fue uno de los Campos cortos Más destacados Que hubo en Nicaragua En la primera etapa De Liga Profesional Además que hizo selección En 1959 Esperamos que haya sido De su agrado Ver a este legendario Pelotero Don Rigo Mena Que su nombre original Es Rigoberto Martínez Murillo Sin embargo Su hermano Daniel Mena Que era hermano Por parte de madre Era mayor que Rigo Llevaba al niño A los estadios Y por ahí Donde lo conocieron Como Rigo Mena Pero su nombre original Es Rigoberto Martínez Murillo Era lo que quería presentarles Aquí en este Su canal de Youtube Amigos Ha sido un placer Estar conectado con ustedes Pásenla bien Hasta nuestra próxima entrega El canal de Youtube De Carlos Alfaro León Fue presentado por Fue presentado por Fue presentado por ¡Suscríbete al canal!